Este es un resumen de las noticias más relevantes acontecidas en Puerto Cortés y Omoa este lunes 6 de enero. De un paro cardíaco perdió la vida una persona dentro del recinto portuario. Este respondía con el nombre de David Rodríguez Santos, de 33 años de edad, originario de San Pedro Sula. Según versiones de sus compañeros, el estrés y el cansancio de trabajo podrían haberle ocasionado la muerte. Hasta el interior de los predios portuarios llegaron elementos del cuerpo de bomberos para brindarle los primeros auxilios, pero lastimosamente este ya no presentaba signos vitales. Al lugar de los hechos, llegaron las autoridades de la Policía Nacional, DPI y Medicina Forense para hacer el levantamiento correspondiente. El cuerpo del oro oxiso fue entregado a los familiares para su inmediato velatorio. Un joven fue detenido con 10 paquetes de presunta marihuana. En el sector de la Gran Vía de Puerto Cortés. Este joven, de nombre Cristian José Lainez Cortés, de 20 años de edad, fue capturado con un monto aproximado de entre 20 y 25 mil empiras, según el valor de la presunta droga. Así lo informó el subcomisionado Murillo Pérez. Sí, aproximadamente a las 11 de la mañana, en la colonia La Gran Vía de Baracoa, se requirió una persona que llevaba en una bolsa un aproximado de 11 libras de hierba seca, supuestamente marihuana, por lo que va a ser puesto a la orden del Ministerio Público para que le presente el requerimiento respectivo. Él responde al nombre de Cristian José Lainez Cortés, de aproximadamente 20 años. ¿Cuánto le decomisan a este joven? En dinero, según los cálculos aproximados, entre 20 y 25 mil empiras. Y en libras, un aproximado de 11 libras de hierba seca, supuestamente marihuana. ¿A dónde lo capturaron? En la Gran Vía de Baracoa. ¿Será puesto ante los juzgados pertinentes? Sí, en este momento se está haciendo el procedimiento que la ley ya estipula, para que en el transcurso del día, pues, sea puesto a la orden del Ministerio Público y le presenten el requerimiento respectivo ante el juzgado competente. Y con las imágenes de Noris Carranza, este fue un informe de Gustavo López para HCH Televisión Digital. HCH Sucesos